Tenemos que agradecer la gestión que hizo el presidente del Consejo Deliberante, Rafael Álvarez, y nos atendió también el contador Gerardo López, una reunión muy amena donde nos escucharon, donde nos dieron solución a este problema que estábamos teniendo. En realidad estábamos pidiendo una igualdad de condiciones. Se le ha otorgado un plazo con un decreto con fecha del 6 de noviembre, donde se les da 15 días más para que se regularice todo en tanto vengan los certificados de buena conducta de la Policía de Córdoba y se puedan empezar a gestionar los certificados vía online para tener el definitivo que dura dos años. Hablando de la ordenanza en sí, según tenemos entendido que la ordenanza no exige certificado de buena conducta, sino que certificado de reincidencia, que es un trámite mucho más ágil realizar. Sí, esto es así. Estábamos en conocimiento, pero como durante tantos años se empleó el certificado de buena conducta, se seguía empleando. Ahora se nos solicita esta otra presentación y esto es por eso que se extiende un plazo de 15 días hábiles para cumplimentar este requisito. ¿Vía online sería mucho más rápido? Sería mucho más rápido, pero sí o sí hay que viajar a Córdoba. En principio todos los prestadores del servicio de remis van a tener que efectuar un viaje a Córdoba para hacer el pedido de este certificado y después vía online se bajaría desde acá. Toda esta situación que se está generando entre los remises, conflictos, problemas, ¿no podría responder a que el número de remises que tiene la ciudad de Belville excede la cantidad necesaria para nuestra ciudad? O sea, que hay más remises de lo que hacen falta. En parte puede ser eso, pero lo que sí no se puede hacer es quitar remises. Lo que en principio sería negativo para el rubro es sumar remises, porque eso le estaría dando un aditamento más a esta problemática. O sea, este servicio, este rubro no escapa a la situación económica inflacionaria del país, entonces se repercute en la demanda del servicio. ¿Ha bajado la demanda? ¿Ha caído la demanda? Ha bajado ostensiblemente la demanda. Y de contrapartida aumentan los insumos, los repuestos y todo lo que tiene que ver con el vehículo, hasta los seguros.